Relaciones de pareja, embarazos, mascotas, gastronomía y temas alrededor de su diario vivir fueron parodiadas por los comediantes Diego Camargo, Alejo Mejía y Diego Peña. Yo creo que la comedia parte de lo que duele, tú no puedes hablar de lo que te hace feliz sino justamente de lo que te hace triste. Para mí la comedia es mi voz, normalmente yo creo que fuera del escenario soy un tipo muy callado y el escenario se vuelve mi voz justamente por eso, porque hablo de las cosas que a mí realmente me joden la vida y me dañan. Y eso pasa con Alejo también y con Diego. Las ocurrencias y experiencias de un samario, un bumangues y un paisa se mezclan en el show. Honestamente si yo fuera público yo no iría, porque no es buena idea reírse tanto, de verdad puede ser malo, a veces hay gente que se le ha roto el esternón, no ha habido muchos muertos pero no es una cosa muy recomendable. La temporada va hasta el 27 de junio en el Teatrico, las funciones pueden consultarse en www.elteatrico.com